mi escrito se llama la amistad el crecer en familias numerosas te enseña a compartir a disfrutar en grupo y a que debes ser solidario esos valores se aprenden y se viven en el núcleo familiar y conforme creces estas acciones las repites con los vecinos los compañeros de escuela de colegio, de universidad y posteriormente en el lugar donde labores siempre se me dijo que debía ser muy selecta para escoger mis amistades y recuerdo claramente cuando se me decía dime con quien andas y te diré quien eres esas palabras calaron muy profundo en mi y desde edades muy tempranas he sido de muy pocas amistades la fuerza misteriosa cuenta la leyenda de una niña que nació de forma misteriosa ya que su madre era estéril y muy anciana vivía en una isla distante sobre el océano y hacía muchos años había quedado viuda al dar a luz y ver que era una hermosa pequeña la llamó pacífica como el océano que la vio nacer creció sumamente bella y con una descomunal fuerza como otorgada por un ser supremo luego se convirtió en una famosa capitana a quien los pescadores admiraban mucho porque además de hermosa era muy inteligente en una ocasión apareció un barco que poco a poco llegó donde ella se encontraba el capitán del barco al verla se enamoró de la hermosa doncella mi cuento se llama Conjuro no más en entrar se le puso la piel de gallina los pelillos del brazo los poros y hasta la raíz de la lengua sintieron el peligro un fluidillo helado le recorrió la espina dorsal paralizándose paralizándole los intestinos la penumbra del sitio escondió la palidez que inundó su cara si su semblante cadavérico cuestiones legales solo les cuento que yo estuve ahí observando la escena como un personaje secundario de un cuento no supe quien tenía la razón ave maría gracia plena dijo ella sosteniendo el rosario que llevaba en el pecho los tres diosísimos nombres contestaron desde adentro he venido a ver al chico que dicen está grave pero como no está el padre Benito por lo menos podré llevar a su alma un poco de consuelo la mesa cuando ella construyó su casa no quería poner como muchos una sala como primera costento no en su lugar desde el ingreso a la casa lo primero que se hallaba era la mesa aprendió que ese era el corazón del hogar hecha de genízaro de dos anchas tablas que se reunían en el centro la cual llegó a sus vidas porque don Constancia Umaña un hábil lebanista le pidió a su padre que la comprara mira como vos tenés tantos huilas pensé que sería vos a quien le serviría un gringo me explicó cómo la quería y la contrató pero nunca volvió dice Toma Rosa el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional Buda trabajadora y callada nunca se la veía sonreír la piel blanca las mejillas rosadas y los pequeños ojos verdes resaltaban en su rostro como las pomarrosas entre las hojas y las ramas castañas cuyo color como el de sus cabellos que siempre llevaba recogidos en un simple moño sobre la mica credimos en un simple moño